Baguaz es la iniciativa que vamos a presentar a continuación y trata de redactar en Ausolan las razones para la independencia. Se sitúa en un contexto donde la discusión en torno a la independencia se ha activado con gran fuerza en Euskal Herria. Por un lado, la independencia es una opción que crece, como pone de manifiesto el ejemplo de Escocia, la creación de nuevos estados no está fuera de la realidad, sino que es una opción plenamente actual. Por otro lado, la crisis y las tendencias centralizadoras que se observan en los estados español y francés evidencian que mientras dependamos de ellos no habrá futuro para Euskal Herria. El recuerdo de la conquista de 1512 y el bombardeo de Guernica ha alentado el debate. En el que se ha fortalecido la necesidad de un nuevo rumbo para nuestro país. Finalmente, estamos en un nuevo tiempo en Euskal Herria en el que el choque entre proyectos políticos aparece sin disfraces. En esta situación, la opción de la independencia está apareciendo como viable y conveniente a los ojos de cada vez más ciudadanas y ciudadanos. Estamos ante una oportunidad que hace posible mejorar las posiciones pro-independencia. Frente a quienes nos empujan al desastre y el hundimiento, debemos apostar por nuestro propio camino. Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica. ¿Aprovechar esta oportunidad para qué? Pues para dar nuevos pasos en el camino de construir la hegemonía del independentismo en nuestra sociedad. Esto debe de hacerse en varios planos, entre ellos en el espacio de la lucha de la confrontación ideológica. Y en este ámbito de la lucha de ideas se sitúa precisamente la iniciativa VAGOAD. ¡Gracias! ¡Gracias!